Hola que tal soy Mololo, entonces tengo activado lo de Twitch pero no os flipéis porque son como las 9 de la mañana, entonces me sorprendería mucho si conectara alguien. Voy a hablar con el arquitecto de aquí de la villa uy que es lo que me han dicho que tengo que hacer ahora y ya está, y a ver qué está, qué se cuenta por aquí la gente. ¿Qué? Buenos días. Muy bien. Y es culpa mía, pues buscarte un trabajo. Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? Me puedes, me puedes llamar campeón. Si quieres arreglar esta ciudad voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro, elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Qué bien. Muy bien. Llega un momento que me paga él. Me estás cayendo mal. Además, cuando pagues tiendas y reformas aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Y si te mato a ti? Uy, va. Bueno, vamos a ver. ¿Arreglo algo? Yo qué sé. Sastre, el burdel. Ala, sí, la ciudad me da más dinero. Burdel reformado. Tan bonito, lo primero de todo, lo más importante. El putíbulo. Márrala la iglesia también, venga. Así la gente no se enfada. ¿Algo más? Cuarta y mitad, el pozo. Para que no se muera la gente. De ascos. ¿Y qué más puedo arreglar? El banco seguro que da mucho dinero, ¿eh? Voy a arreglar el banco y ya. Ala, otro día más, ¿eh? Buen viaje. ¡Ahhh! Me voy de aquí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Tío, Mario Bros. Vale. Como si te bajas los pantalones y saco el cuchillo. Yo te aviso. Ah, vale, no. Que es una habitación secreta, mágica. Haber empezado por ahí. Mira lo que hago, tío. Mira lo que se hace. Ja, 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 ja. No te da envidia, no te da envidia. Mira, mira. Lo hago muy bien, tío. Hago, ¿eh? Y luego salto para el otro lado. Pin, pin, pin. ¿Eh? Es súper guay todo lo que se hace, tío. Mira, wey. Y salto. Anda. Una habitación llena de cosas que brillan para que encuentre. Qué guay. Ah, que tengo que volver a hablar contigo. Estaba esperando que hablaras por ti solo. Pero no, encima te tengo que pedir permiso yo para que hables. Este es el santuario. Fascinante. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Me da igual. Contémplalos. No quiero. Que son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazadas se veían. Y esta es la armadura de Altair. Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y resistente. Y por qué la tiene guardada. Pero no sé cómo sacarla de ahí. Dame un alicate. Si me mi abuelo no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. Dame unos alicates y yo lo arreglo todo, ¿eh? De tumbas escondidas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas. Ay, qué pesado. Donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Ni te miro. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Eso te pasa por llevar extensiones en el pelo. ¡Hala, adiós! Pues ya lo haré. Y para conseguir una sincronización completa con Etzio es necesario que hable con mi tío todo el día. En realidad no. Menos mal. En realidad serviría con que te comieras su cadáver, pero no lo encontramos. Pues buscar, buscar, por favor, buscar, ¿eh? Ahora que me voy a Florencia. Florencia es la tierra de la luce de cantar y del amor. No me sé la canción original tampoco. Florencia. Es un sitio como grande con puente y un río que cruza. Nos vamos a Florencia, caballico. Antes de que mi tío se vuelva a poner a contarnos su vida. ¡Huyamos de aquí! ¡Huyamos! Aquí la gente no sabe más que darme trabajo y... Y tal. Para allá. Ahora ya está. Seguro que te iría Florencia. ¡Uh! Ni te imaginas. Usa cadáveres para atraer la atención sobre un lugar concreto. Vale, vale. Quiero hablar, quiero hablar. Miradme todo. Estoy de pie sobre la espina de cada vez. ¡Ah, el mundo! Ah, no, espérate. Pan, 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 pan. Florencia en una ciudad que se hace todo para arriba. Hay una iglesia con una ventana redonda. Y aquí está hecho que tiene un cuchillo. Y es amigo de Leonardo da Vinci. Truco o trato. No me en toque. Llevo dos años ya por ahí a caballo. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Es que soy la caña yo, eh. Esta es difícil de descifrar. Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos. A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. Todo lo que tenga que hacer. Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino más bien una serie de bocetos. Muy bien. ¿Qué podrá ser esto? No da igual. ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. Vale, pues nada. Vincenzo existe. Está aquí con nosotros. No te lo has imaginado tú. Míralo. Vincenzo no existe. Habría de asesinato practicas. Hoja oculta mejorada. Un cuadrado de salud obtenido. Bueno, pues voy a matar unos maniquís, eh. Mira algo. Y entonces apunto al maniquí y digo... ¡Hola! Pero como es un maniquí no se cosca. ¡Eh! ¡Jeje! Ahora sí, ahora le apunto y ahí digo... ¡Te mato! ¡Maniquí! ¡Qué bueno soy escondiéndome, eh! ¡Qué bueno soy matando maniquís! Es que se me da súper bien. ¡Pinto, pinto, 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 pinto! ¡Uy! Para habernos matado. ¡No! Que yo soy experto en esto, de dejarme los riñones. Mira, con lo que me duele la espalda últimamente, si fuera capaz... ¡Te mato! Si fuera capaz de colgarme así como he hecho, tengo la sensación de que me tiraría así como de la espalda. Y se me recolocaría todo. ¡Eh! ¡Tú! 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 ¡Muérete! Mira, te voy a matar. ¿Qué? ¡Asesinar desde el aire! ¡Anda! ¡Que le tengo que matar desde el aire! Vale, vale, vale. Habría empezado por ahí. ¡Uy va! ¡Pin, pom, pin, pom, pin! ¡P'arriba! ¡Uep! Desde ahí queréis que lo haga, ¿no? En concreto tiene que ser desde aquí. ¡Pin! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Maniquí, te mato! ¡Guaca! Voy a hacer una exhibición de esto en la plaza del pueblo y la gente iba a flipar. Luego cada vez que se muriera alguien me iban a echar la culpa a mí, pero flipar lo que se hace flipar, la gente iba a flipar, ¿eh? ¡Leonardo! ¡Lo he hecho! ¡Ven a verlo! ¡Vamos! ¡Ah! Lo del Códice. Vale, vale, vale. No, no me hagáis caso, no me hagáis caso. Es que es muy temprano, tengo la mente yo en otro sitio. Toda la tripa floja. Mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de...? La golpe. ¿El zorro? ¡Shh! Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. El zorro. Quizá sea un chorizo o un mafioso chungo. Yo exijo de un banquero corrupto, ¿eh? Y ahora voy a liarme con un mafioso chungo. Para liberar Florencia del poder político. De sus líderes establecidos. ¿Atalayas o misión? Ahora mismo que me viene mejor. Pues mira, estoy al lado de una atalaya, me la voy a hacer y luego hago misión. ¿Eh? Esa atalaya en concreto. Todo sea por trepar a las torres. Todo sea por subirme por las tejadas. Ahí estoy. Me mareo mucho. Ahora ya pudiera hacer la misión. ¡Eh! Mercado viejo. Glifo. ¿Me hago el glifo? Nos quedan ocho minutos. Yo me puedo tirar una semana para hacerme un glifo, ¿eh? Yo lo aviso. Que soy muy torpe yo para estas cosas. ¿Dónde está el glifo? A ver. El glifo del mercado viejo. Vamos a ver. ¿Está por fuera? No. Eso es una pluma, ¿verdad? Nada para acá. Si me tiro aquí... ¡Wakaa! No ha explotado ni nada. Eso es un señor. ¿Por aquí qué? ¿Hay glifo o no hay glifo? Por aquí no hay glifo. Esa pluma ahora mismo no me viene bien. ¡Uy! Por aquí hay glifo o no hay glifo. No veo glifo, no veo glifo, no veo glifo. ¿Qué está por dentro? Por dentro tampoco veo glifo. No, no. No, no, no hay glifo. ¿Qué glifo? ¿Dónde? ¿Qué dicen? Esto es un glifo. Se han vuelto locos. Se han vuelto locos. ¿Qué glifo? Dicen. Ni qué glifo. Aquí no hay nada. Ya lo buscaré. La misión. ¿Qué es lo que urge? ¿No va a coger la pluma para tu hermano? Pues si está muerto. ¿Para qué? ¿Para hacer ilusión a tu madre? Encuentra el chorizo en algún lugar del mercado viejo. Al zorro. Uy. Ese se ha salvado. Se ha salvado. Vista de águila. Objetivo marcado de dorado. Tú eres imbécil y me vas a delatar como no te calles y dejes de cantar. Cantale a tu culo y déjame en paz a mí. Oye. ¿Qué? Mi bolsa. Mi dinero. Tu dinero. Yo no tengo tu dinero. Te va a cagar. Te va a cagar. Vuelve aquí. Atrápame. Si, si. Atrapado. Toma. Atrapado. ¿Te das por atrapado ya? Basta ya. Basta te digo. ¿Por qué no te ristes? Oye, que te he atrapado tres veces ya eh. Ojalá pudiera. No se te ha dado cuenta. ¿Cómo, cómo te cojo? Te juro que cuando te pille te vas a enterar. ¿Y eso que tienes de divertido? Tito. Tira. Te voy a embestir. En algún momento te han visto. Ya verás. Uy. Y. Ahí estás. Ahí estás. No tengo intención de hacerte daño. Que lo sepas. Devuélveme el dinero y estaremos en paz. No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. Tu madre la pirata. Criminal. Rebanacuellos. Ladrón. Pero tú puedes llamarme el zorro. A tu servicio, meser Ezio. Te pongo una patada si rollo esparta y te caes del tejado. Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar algo. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo separe. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy al anochecer hay una reunión secreta. ¿Qué se habla de ella en las calles? El panadero habla con las señoras y le dice Hay una reunión secreta de una caravana. Bole. Pues me subo a la atalaya esta. Ticoticotin. Ticotin. Ticoticotin. Cotin cotin. Ticoticotin. Fijo el mundo bien. Me mareo mucho. Y a falta del tiempo que queda para que hagan 20 minutos, que es el tiempo estándar de episodio. Los episodios duran entre 15 y 20 minutos. Y ahora mismo no merece la pena empezar una misión. Porque no queda suficiente. Así que vamos a cortar aquí ya. Si os está gustando la serie, darle me gusta, suscribiros al canal. Pero sobre todo, por favor, lo pido comentar. Que es lo que más satisfacción me da y lo que más me satisface. Venga, muchas gracias por mis vídeos monetes. Hasta luego. Hasta luego.